Los departamentos del litoral del país buscan rescatar esta temporada con mucho turismo interno, obviamente, recibiendo a la mayor cantidad de visitantes posibles. Hoy hablemos de la heroica de Paysandú, no solamente de la capital departamental, de todo el departamento para ver cómo vive este verano 2021. Estamos en contacto con su intendente, Nicolás Olivera. Olivera, buen día, bienvenido a Desayunos Informales. ¿Cómo estamos? Buen día, muy gusto estar en comunicación con ustedes de acá, desde la heroica. Muy bien, dice usted. Gracias por atendernos. En los últimos cuatro días duplicaron el número de casos positivos y el director de salud departamental, Carlos Leóni, dice que se trata de brotes intrafamiliares por las fiestas. ¿Cómo vienen siguiendo esa situación? Bueno, se podrá imaginar, de cerca, por supuesto. Por ahora se nos viene dando la seguridad de que mantenemos todos los sitios epidemiológicos. También se nos dice de que este repunte es un repunte vinculado a lo que ha sido en las reuniones de las fiestas tradicionales. Bueno, teniendo todo identificado los focos y los hilos, creo que por el momento no hay algo de lo que tengamos que alarmarnos de que esté fuera de control. No, Olivera, usted fue uno de los intendentes que resolvió extender el horario de boliches y restaurantes de locales gastronómicos, perdón, de cero horas a dos de la mañana. ¿Cómo fue que se tomó esa decisión en diálogo, supongo, con los empresarios? ¿Y por qué finalmente se terminó de adoptar esta medida? ¿Cómo está la movida nocturna también en Paisandú? Bueno, justamente, Paisandú se viene erigiendo en una opción regional en cuanto al tema turismo. Tenemos unas excepcionales playas para ofrecer en el río Uruguay. Tenemos turismo de corte histórico, tenemos turismo de corte termal. Tenemos, a ver, zonas protegidas, áreas protegidas. Entonces, la idea es poder, bueno, que esa perilla económica también pueda ir acompasando las posibilidades de la pandemia. Y en ese sentido, como los pocos o los problemas vinculados a los contagios no han derivado de ninguna de estos sectores, no han estado vinculados a estos sectores económicos, bueno, creo que con mucha cautela son ellos mismos los operadores gastronómicos a los que se les dijo que si hay un mínimo problema de aglomeraciones vinculados a la oferta que ellos proveen, bueno, se vuelve a coja cero, se retrotrae esto a las 12 de la noche. Entonces, ellos son los encargados de tutelar y velar que esto no se vaya de causa. Intendente, ¿cómo viene la temporada de verano? Cuando se ponen a observar la cantidad de turistas, ¿no? Y los lugares de donde provienen. ¿Han recibido mucho de Montevideo? En este caso, menos de la capital y más visitas regionales. ¿Cómo viene la cosa? Bueno, a ver, mucha gente de la zona de los departamentos limítrofes y alguna gente que la verdad que nos ha llamado la atención de Montevideo y hasta gente de la costa atlántica. Alguna experiencia en particular que se nos ha hecho ver en lo que tiene que ver con, a ver, con una propuesta distinta a la oceánica, ¿no? Usted acá cuando entra al río primero no tiene el problema del frío ese que le da. Bueno, acá no, el agua o las aguas del paterno del río Uruguay están climatizadas, podríamos decir. No están las aguas vivas tampoco, que invadieron. No hay fragatas portuguesas, no hay agua viva, el agua no está fría. Tenemos una propuesta de jugos acuáticos en el río excepcional. Tenemos un paisaje, sinceramente, los mejores atardeceres, podemos decir, del país. Le competimos sin ningún tipo de problema a Punta del Este o algún otro. Entonces, cuando usted va sumando propuestas, bueno, la gente entiende que cuando hay buen servicio, buena calidad, buena higiene, en un entorno en donde no está salido de cauce lo del coronavirus, entonces, bueno, da ciertas garantías que creo que están buenas para que la gente pueda venir a pasar bien. Intendente, el otro día entrevistábamos aquí a su colega de un departamento vecino a Paisandú, Omar Lafluf, el intendente de Río Negro, y nos hablaba de un panorama preocupante en materia de empleo y en materia del estado social del departamento, debido justamente a los problemas que ha generado la pandemia, entre otros. ¿Cómo está la situación en Paisandú? Sí, pero está muy distinta, ¿no? Vamos a ser claros. La situación laboral ya hace tiempo es un problema. O sea, no le vamos a echar la culpa a la pandemia de todo, pero ya hace tiempo venía siendo un serio drama, un serio problema en Paisandú. Ustedes podrán entender que Paisandú tiene una particularidad en lo que tiene que ver con una extracción fabril de mucho tiempo, una fuerte presencia de distintas fábricas, que lamentablemente se han ido reconvirtiendo, y esa reconversión apunta a que mucha de esa gente que trabajaba todavía no ha encontrado su nicho. Entonces, nosotros somos los responsables también de generar esos nichos, así que, bueno, estamos en eso. Por supuesto que la opción del turismo es una de las principales a las que apuntamos, sin perjuicio de otras que en las que estamos trabajando. Intendente, la Armada Nacional rechazó el ingreso de varias embarcaciones en estos primeros días del año. ¿De dónde provenían? A ver, hay que entender también de que nuestro vínculo con Argentina es muy estrecho, ¿no? De hecho, usted hace unos pocos metros en lancha hasta unas preciosas playas que hay en una isla enfrente, y la isla es argentina. Entonces, por supuesto, hoy eso está vedado, así como está vedado que los argentinos, en este caso en la ciudad de Colón, que es el tercer destino turístico de la Argentina, Colón-Entre Ríos, cruzan hacia una isla nuestra que es la isla San Francisco. Entonces, obviamente, esa familiaridad, ese tráfico vecinal, hace que la gente paseemos por el río, podamos pasear por el río en embarcaciones, y seguramente la Armada, en este caso la prefectura, diligentemente le ha pedido a esas embarcaciones argentinas que, bueno, no podían acercarse. Es algo más que de uso y de costumbre ese tipo de tráfico que, bueno, ahora junto con la pandemia, evidentemente no es posible. Y mientras siga el cierre de fronteras, mientras se mantenga esa disposición, ahí van a continuar con los controles estrictos, entonces, no pasa nadie. Exactamente. Hoy no pasa absolutamente nadie. Por supuesto que a veces, a ver, uno no lo sabe, pero lo escucha, ¿no? En las playas argentinas, en este caso, en las costas de la isla, es como una isla en el medio del Caribe, podríamos decir. O sea, arenas doradas, el agua del río, prácticamente nadie. Bueno, hay que ver quién es el que para ahí, tanto en las islas uruguayas como en las islas argentinas. Prefectura tampoco tiene la posibilidad de controlar al detalle cada uno que anda en el río, porque tampoco podemos hacer del río como una frontera donde podemos poner un muro, es imposible. Bien, Olivera, ¿cómo vienen trabajando la asistencia social en el departamento? ¿Cuántas ollas populares hay abiertas en el caso de que haya? ¿Y cuáles son los planes también para el futuro, considerando que hay muchos sectores que están comprometidos en Paisandú, sobre todo el turístico, por este plan, por estas resoluciones que se han tomado de suspender los carnavales, la fiesta de la cerveza y otros eventos que, bueno, que de alguna manera empujan al sector en el departamento? Mire, hoy no tenemos registros de ollas populares, la tendencia viene cumpliendo con su servicio de comedor, por supuesto, lo más que la atención a la mayor cantidad de gente posible. También con el trabajo en coordinación con el Mides del suministro de canastas alimenticias, en donde hemos ampliado también la distribución al interior del departamento, que a veces había gente que le costaba llegar a Paisandú. Bueno, ahí nosotros también estamos llegando. Y en lo que tiene que ver con lo del turismo, justamente lo que se busca es minimizar los impactos para esos sectores que, bueno, ustedes verán, ahí están viendo, por ejemplo, el anfiteatro Río Uruguay. Un anfiteatro que tiene posibilidad para entre 18 y 20 mil personas, que hoy se constituye como en un momento en donde se permiten espectáculos públicos con un aforo muy reducido, pero usted cuando hace un aforo de 18 mil al 30%, estamos hablando de un aforo más que generoso, o sea, una posibilidad de incorporar gente más que generosa para aprovechar ese escenario privilegiado, que a veces podíamos decir, bueno, pero es muy grande. Bueno, hoy viene al dedillo este lugar para poder generar cultura desde ese espacio. Y bueno, poder... ¿Y el país de hacerlo? Sí, sí, estamos trabajando en eso. Obviamente tenemos que ser muy prolíficos en cuanto al protocolo y en cuanto a evitar cualquier tipo de aglomeración, buscando justamente de que generar una alternativa, volvemos al mismo tema, en clave regional, o sea, que Paisandú se pueda constituir en un lugar donde se puede dar en espectáculos, podríamos decir, entre comillas, masivos, pero sí aglomeración. Si logramos ese equilibrio, bueno, estamos generando un activo, un gran valor agregado al departamento. Intendente, en estos días el gobierno está analizando, sí, hablando de aforos, si se mantiene el aforo del 50% para los ómnibus interdepartamentales, o si, bueno, se libera el pasaje. ¿Cuál es su visión sobre ese tema? Bueno, mire, ahí nosotros tenemos en Paisandú algún caso vinculado a COVID, vinculado al transporte. No soy experto en la materia, lo que sí le digo es que obviamente lo que se haga sea beneficio a la gente. También hay un impacto económico en las empresas, que en su momento también tuvieron algún subsidio, pero me parece que por una cuestión de cuidarnos, me inclino hacia tener un aforo un poco más reducido al 100% del transporte. Olivera, una nueva cadena de supermercados se va a instalar en el departamento en los próximos meses. ¿Qué inversión implica esto? Ahí estamos hablando de una inversión de unos 3 y poco millones de dólares, con un impacto de unas 60 personas trabajando en la obra y después unas 120 personas trabajando en forma permanente en una gran superficie que, por supuesto, más allá de la inversión, más allá de este aporte en lo que tiene que ver con las fuentes de trabajo que genera, viene a romper un monopolio. La verdad que saludamos que se rompa el monopolio, porque sabemos que todo monopolio termina conspirando contra los intereses del consumidor. Entonces celebramos que a partir del año que viene va a haber una competencia en ese segmento de oferta que hasta ahora, repito, estaba concentrado en una sola firma. El supermercado que llega es El Dorado. ¿Y el monopolio de quién es hasta hoy? De Tata. De Tata. Ahí va. Bien, bien. Bien. Bueno, Intendente de Paisandú, Nicolás Oliveira, muchas gracias por estos minutos. Que pase bien, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Están invitados a venir acá hasta Paisandú. Qué divino. Estamos invitados a todos lados. Se nos va a dar el tiempo. Porque, a ver, todos los otros intendentes les dicen, vengan, yo los invito a posta. Van a tener un buen lugar donde quedarse, un buen lugar donde comer, buena diversión. Tenemos las termas de agua salada que, vos no, porque sos joven, pero alguno que tenga algunos años más, 10 años menos, te garantizo que se vienen con 10 años menos y sin ningún dolor en una rodilla, salís nuevamente. Ideal para vos, López. Me viene bárbaro. Me viene bárbaro. Me viene bárbaro. Volver a los 30 y pico me viene bárbaro. Y más, podemos hacer un tratamiento capilar contigo. ¡Puuh! Te vas a decir, yo, López, están empezando a tocar. Seguro, seguro, 3, 4 centímetros. Vuelvo a Montevideo, con 35 años y con pelo tupido. Olvidátelo. Con esas promesas, Intendente, ya vemos cómo ganó la elección. Se prometió pelo a Mariano. Si le promete pelo a los pelados. ¡Que haga la prueba! ¡Trenen! Nicolás Olivera, que pases bien. Un abrazo. Arriba, gracias a ti. Chao, chao. Un abrazo. Chico, va a haber que cobrar.